Bienvenidos a películas que vi esta semana, ya saben como funciona este tipo de videos así que déjenme en los comentarios que películas han visto ustedes y cuales me recomiendan ver ahora si podemos empezar con el video El mandarín es lo mejor de la película Tenía mucho que no me emocionaba por una película de Marvel, de este Black Panther para ser exactos Me gustó mucho Shang-Chi porque creo que a este aire fresco le viene muy bien a la franquicia de Marvel Después de cosas como Infinity War o Endgame que son super eventos llenos de crossover y referencias hacia otras películas llega esta historia de origen de este super héroe que parece muy peculiar Yo toda la película me la pasé emocionado Dos de las cosas que más me gustaron de la película son La primera son los personajes, tenemos a Shang que actúa muy bien y tiene muchas cosas interesantes Pero para mi la que se robó de esta película fue Aquafina El personaje que interpreta me cayó muy bien Le queda muy bien el personaje y se nota que le pone mucha energía al papel También el villano y su actor lo hacen muy bien y la verdad si tiene cara de malo Y como dije al inicio de este review, el mandarín se robó gran parte de la pantalla Aunque pueda manejar un humor muy absurdo me cayó muy bien el personaje La segunda cosa que hace muy bien esta película son las peleas Aquí la mayoría de las escenas de acción y peleas son cuerpo a cuerpo Las coreografías se ven muy bien en la pantalla Las batallas CGI lucen genial también Ya al final de la película hay una batalla que me gustó mucho porque visualmente se ve muy bonita También me gustó mucho la influencia oriental que tiene esta película Ya sea el mundo mágico, las creencias y hasta las peleas Si quieren ver una película de superhéroes serias no vean esta película Esta película es para divertirse y pasársela bien Me gustó mucho Shang-Chi y yo si les recomiendo que vayan a verla si no la han visto Que bueno es volver a ver Gillian Jacobs en la pantalla Hace mucho tiempo empecé a ver la teología de estas películas Tardé mucho en terminarla no porque no me gustara De hecho la segunda me gustó mucho Y reconozco que la primera tiene muchas referencias a películas clásicas de terror La calle del terror parte 3 si me gustó pero tengo algunas cosas que no me encantaron Me la pasé muy bien viéndola Esta historia se divide en dos partes más o menos una hora y una hora Mi parte favorita sin duda fue la primera porque considero que es la mejor escrita Que tiene buena ambientación Hasta me daba vibras de la película La bruja de A24 También manejaba un terror más visual Pero la segunda parte se me cae un poco El ritmo de la película es más aburrido y no me parece muy emocionante esta parte Lo que más me llama la atención es la visión del director En estrenar tres películas en un tiempo muy corto No sé cómo manejó esto Netflix o si ya lo tenía planeado desde antes El grabar tres películas me imagino con poco presupuesto cada una Para estrenarlas de seguido Si la ves solamente como una película Tal vez no la llegues a apreciar mucho o no te guste Porque está pensada en que la veas como parte de una trilogía Ahí puedes entender un poquito más Te va a gustar más, lo vas a entender y hasta la vas a disfrutar Hablando de los personajes de esta trilogía Los dos hermanos principales me caen muy bien Pero siento que no tienen casi desarrollo Desde que inicia la trilogía hasta que termina Parecen los mismos personajes Y en la primera película Suceden cosas que aquí parece que no tienen repercusión Hablando del terror como tal no da miedo Yo lo consideraría más como de suspenso También tiene cosas y referencia a los slashers La segunda película es una obvia referencia a Viernes 13 Si me preguntan que si recomiendo esta trilogía Claro que si si ustedes son muy fan del terror O quieres ver una trilogía autoconclusiva Que no va a haber más partes La historia solamente da para esto Y ya no se puede alargar más O eso pienso ¿Dónde encontramos el ángulo? Me gusta mucho esta película Esta es la segunda vez que veo a Cruella Y me gustó mucho más esta vez que la anterior Yo veo a Cruella de la siguiente manera Se nota que hay trabajo y amor detrás de esta película Porque se esforzaron así en una historia sólida Con un buen personaje que es Cruella Que bueno que se dieron cuenta del potencial de este personaje La historia de Cruella me gustó mucho Pero más que nada la última parte Es donde agarra más vuelo la película Entiendo a las personas que dicen Que la primer parte puede llegar a ser aburrida Yo no lo veo así Yo lo veo como una manera de introducirnos a los personajes Y cómo funcionan juntos Tal vez alarga un poco más de lo que debería Pero yo lo veo bien Otra de las cosas que me fijé Esta segunda vez viendo Cruella Que me gustó mucho Fue el soundtrack Me da muchas vibras setenteras También me gustaron mucho las originales Como la del outro Pero lo que más le aplaudo a esta película Son sus actuaciones Más específicamente La de Emma Stone y Emma Thompson Interpretando a Cruella y la baronesa Ellas le dan aún más vida a los personajes Por ejemplo La baronesa tiene esta actitud egoísta Muy sangrona Y Emma Thompson lo logra replicar muy bien La ves como una mujer muy imponente Y que pone orden Resalta aún más el personaje Mientras que Emma Stone Haciéndole de Cruella Le queda perfecto el papel Lo hace muy bien Y se nota que le echa muchas ganas También la edición de esta película Me gustó mucho Hay algunas cosas que se ven muy bien en pantalla Algunas secuencias están muy bien grabadas Y muy bien editadas Otra de las cosas que también me gustó mucho Fueron los vestuarios utilizados para la película No soy un experto en moda Pero todos los vestidos o ropa Que utilizaron los personajes Y visualmente lucían espectacular Solo puedo decir que recomiendo mucho esta película Y se convirtió de mis favoritas de este año Bienvenidos a su noticiero de confianza Donde están todas las noticias de último momento Para el que no me conozca Soy reportero genérico 4 Ahora si con las noticias de última hora Se acaba de confirmar el cast para la nueva película de Mario Que va a salir en 2022 Y como exclusivo en este noticiero Un informante nos acaba de informar Que Ángela Aguilar será la voz de la princesa Peach Como sabe Siempre damos noticias respaldadas con hechos Y no se pierdan el próximo noticiero La próxima semana Eso es todo Este si es buen cine mexicano En los últimos años Nuestro cine nacional se ha llenado de cosas como No machis Frida Mi rey versus Godínez Etcétera Pero además de malas películas Hemos tenido grandes películas mexicanas Como lo son Ya no estoy aquí O Roma que ganó muchos premios Como este mes debería ser el más patriota Me vi una de las películas mexicanas Que me han recomendado mucho Y he escuchado hablar mucho de ella Yo había visto una película del director The Revenant Y a mi me había gustado mucho Pues solo les puedo decir que Amores Perros No me decepcionó Antes de hablar de lo bueno de esta película Les quiero decir que yo vi la versión Que acaba de sacar Netflix Que está en 4K Se ve muy bien para ya tener su tiempo Y tiene una muy buena fotografía Ahora si Que me pareció Empieza muy bien con una muy buena historia Yo diría que es mi favorita de las 3 Porque tiene amor Tiene acción Y tiene un buen ritmo La segunda es más lenta Y entiendo por qué no a todo mundo le gusta Pero tiene buenas actuaciones Eso si le reconozco Pero para mi la más interesante Es la del final Creo que tiene un personaje muy misterioso Y eso la hace más interesante El actor Emilio Echeverría Lo hace genial Pero lo que más me gustó Es cómo representan a México Nos enseñan escenarios Desde los barrios más pobres Zonas más centro Y calles muy bonitas También es padre ver Como estas 3 historias De gente que no se conoce de nada Se llegan a unir Deberían hacer más películas Con este nivel de calidad Lo que tienen a tener en cuenta Es que si la ven Y tal vez necesites Verla otra vez Para poder entenderle Pero si les recomiendo Mucho esta película Si son muy fan del drama Y si quieren ver una película Con estándares de calidades altos Ya van dos películas Donde sale M. Stone Zombieland Tiro de Gracia Me gustó más Esta segunda vez que la vi La disfruté mucho más Me acuerdo que cuando vi Esta película por primera vez Me había parecido muy innecesaria Y le tenía muchos problemas Algunos de ellos Los sigo teniendo Como es el hecho De que siento Que la historia Se parece mucho a la primera Pero lo que hace Que me guste tanto Son los personajes Quiero ver más de ellos En especial Columbus Que es un gran protagonista También funciona muy bien Como narrador de la historia Opino lo mismo De los demás personajes Talahashi y Wichita Actuan muy bien Y los personajes Me caen muy bien Una de las cosas Que no quitaron Y agradezco mucho Son las reglas Creo que esto Y sus personajes Son el alma de Zombieland Y la hace diferente A las otras películas De Zombies El nivel de humor Se mantiene Y tal vez manejen más El humor verbal Un personaje nuevo Que es Madison Me dio mucha risa Por la forma en la que Le da vida a la actriz El cómo habla Y el cómo actúa Lo hace muy graciosa Aunque el personaje Puede llegar a ser Un poco tonta Para mí está bien En aspectos técnicos Los efectos especiales Se ven muy bien Y el maquillaje Y la caracterización De los Zombies Está muy bien logrado Tienen un buen manejo De cámara Y algunos planos Secuencias Se ven muy bien El último problema Que le tengo A esta película Es que siento Que el personaje De Little Rock Es un poco Fastidioso Pero sin duda Tiene que ver Zombieland Tiro de Gracia Si son muy fan De la primera O si les gustan Mucho las películas De zombies Hasta aquí El video ha llegado Espero que les haya gustado Mucho Y esperen En unos pocos días Que voy a subir Otro video Muchas gracias Adiós Adiós Adiós